Muy buenas gente, aquí estamos en análisis de Deus Ex Mankind Divided Hoy traemos mi opinión, por decirlo de alguna forma, sobre este juego, vale Tengo que decir un par de cosillas antes y por qué no he traído antes el análisis No he traído antes el análisis porque hay un apartado jugable que es el modo Bridge Es un modo, o sea, de juego, de juego En el que no puedo jugar, o sea, porque se me frisea la pantalla y no puedo jugar Se me queda congelado la pantalla y no se puede jugar He intentado una y otra vez jugar, pero nada Y entonces, pues bueno, al final voy a hacer el análisis sin haber casi jugado Porque jugué 5 minutos al modo Bridge y sin haber casi jugado a ese modo Pero bueno, el modo más importante es el modo Historia, ya sabéis, ese es como un añadido Pero me jode porque también tengo el trofeo Platino pendiente Y me faltan dos trofeos tontos de ese modo que se sacan enseguida Pero no puedo sacarlos porque, pues eso, pues no puedo jugar Así que nada, voy a hacer el análisis sobre este juego y vamos allá Lo primero que tenemos que decir sobre el juego Que es un juego basado, basado en el sigilo Aunque también te lo puedes pasar tanto en modo acción O bueno, como quieras, ¿no? Tienes todas las vertientes abiertas para poder pasártelo como quieras Pero bueno, está más o menos Es un género de sigilo este juego más que nada Entonces, a los que les gusta el sigilo seguramente les va a gustar este juego más Que a los que les guste la acción directa Entonces, bueno, para que sepáis un poco por dónde van los tiros A mí el juego me ha encantado Sin lugar a dudas, quitando ese Esa pequeña cosa que me ha quedado del modo Bridge Que me ha jodido muchísimo Pero me ha jodido muchísimo porque Porque bueno, porque me ha jodido Ahí veis como voy cargando Porque no tenía que saltar ni una alarma ni nada Entonces voy cargando cuando me veían Esa es la primera vez que jugué con lo que estaba un poco ahí Que no sabía cómo muy bien pasar Y no quería usar tampoco el modo Invisible Entonces estaba bien un poco Pero bueno, luego después utilizando el modo Invisible Se pasa enseguida ese trozo Así que nada, sin más Pues eso, el juego me ha parecido increíble Me ha quedado un mal sabor de boca con el modo Bridge Que no puedo acceder y no puedo jugar Pero el juego en sí es un juegazo como un castillo En PS4 no he tenido ningún problema O sea, en el modo Historia No tiene ningún problema Ha habido unos pequeños bajones de FPS En lugares muy concretos Pero muy muy concretos En general el juego va muy bien de rendimiento Va muy bien todo No hay crashos, no hay bugs No hay nada, la verdad La dificultad está bien ajustada En mi opinión Está bien ajustada Las dificultades Y la verdad que es un juego Que se ha cuidado bastante Se ha cuidado bastante Se nota que lo han hecho con cariño Y la verdad que Ahí ya veis que utilizo en modo invisible No quería utilizarlo Pero bueno, al final lo utilizo Y paso Y eso, se ha cuidado muchísimo el juego Entonces a los que os gusta el sigilo La verdad que Que es un juego Vamos Redondo Sin duda Es un juego Ya sabéis que está basado En una saga ya mítica Se parece mucho O sea, es Es muy parecido al anterior Deus Ex Human Revolution Sigue las pautas jugables Del juego anterior Apenas cambia nada En lo que es la parte jugable Simplemente sí Mete algunos añadidos En nuestro cuerpo Que por ejemplo Tenemos ahora Como unos Electrodos Para noquear A no sé cuántas personas a la vez Cuatro personas O dos personas a la vez Tenemos más mejoras de traje Pero bueno Que bueno Son añadidos Como concretos En realidad La parte jugable Es casi idéntica A la anterior Eso puede ser algo bueno O puede ser algo malo En mi opinión Es algo bueno Porque aunque no haya innovado demasiado Sí que funciona perfectamente Esa parte jugable Y a mí Por lo menos Me ha funcionado perfecto Y está muy mejorado Respecto al anterior Todo lo que han metido En el juego Es para mí Es para bien La verdad O sea, es que han acertado Con todas las decisiones Para mí Lo que me ha gustado Una cosa que me ha gustado Muchísimo del juego Es una curiosidad Pero me ha gustado mucho Y es que los jefes finales No No tienen más vida O sea, me explico Se les puede matar De un golpe Es algo extraño De los videojuegos Porque normalmente Los jefes finales Tienen un montón de vida Un montón de poder Un montón O sea, yo me encuentro Con un jefe final De la vida real ¿Vale? Imagínate con un tío Yo que sé Súper fuerte Y ¿Por qué no le puedo Matar de un tiro En la cabeza? O sea, no entiendo eso De los videojuegos ¿Por qué no le puedo Matar de un tiro En la cabeza? Pues aquí Si le das un tiro Bueno, si le noqueas O lo que sea Le matas O sea, es más fuerte que tú Está mucho más armado que tú ¿Vale? Pero si eres inteligente Y le pillas desprevenido O lo que sea Puedes acabar con él De un golpe Y me ha gustado Porque le da una sensación De realismo De que el jefe También es vulnerable Es, no sé Es como un cuerpo a cuerpo real Y a mí Es, me ha encantado Eso me ha encantado Luego ya veis Ahí están las mejoras ¿Vale? Tenemos unos aumentos Unas mejoras de traje Y luego tenemos Bueno, los típicos pirateos Que también aparecen En Human Revolution A mí me ha gustado todo O sea Si hay algo que No es que no me haya gustado Si hay algo que se puede mejorar Para mí es La ciudad La ciudad de Praga Es un poco Entre Es pequeña Y es muy repetitiva O sea No es No está mal Pero Pero me resulta un poco repetitivo Ir de un sitio a otro Son Los edificios muy iguales Las zonas Aunque hay Es que hay No sé cómo explicarlo Es bastante diferente Pero me resulta Me da la sensación De que es todo igual Y me causa un poco repetitividad No sé Pero bueno Es como apunte No estoy diciendo que sea malo Sino que Hubiera sido mejor Si Si hubieran puesto más variedad O fuera más diferente La ciudad Pero bueno Un comentario sin más Por decir algo En todo lo demás A mí el juego me ha encantado Le voy a dar un 8,5 Espero que arreglen pronto Ese file bridge El bridge es un modo de juego En el que tenemos La jugabilidad básica De Deus Ex O sea La misma jugabilidad Pero somos como Una especie de personaje Cibernético O sea Nos ponemos un casco Y somos un Un personaje virtual Y tenemos que esquivar enemigos Descargar datos De servidores Es casi la misma jugabilidad Pero con un entorno Y un personaje diferente Sin más Pero es la misma jugabilidad Te añaden más horas de juego Y punto Pero sin más O sea Veremos a ver si arreglan Ya hice un vídeo también Quejándome de esto Me puso de muy mala leche Y todavía no funciona Pero bueno Ya se verá A ver si con el parche 1.04 Ya por fin funciona Y ya Puedo jugarlo Puedo sacar el platino Puedo hacer de todo Y ya está Pero bueno Es un juego muy redondo Os recomiendo a todo el mundo En PC Si que hay algunos Algunos problemas más Con lo que Ahí os recomiendo Un poco menos Si hay tantos problemas No he jugado yo Pero he oído Que hay bastantes problemas De crasheos Bajadas de FPS Y todo No sé cómo se da Yo no puedo comentar Pero he oído Os advierto Para que busquéis bien La información para PC Pero en PS4 Por lo menos Funciona Muy 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 bien Quitando algún punto Excepcional De bajada de FPS Pero vamos A un punto así Muy rara vez Vale Y entonces nada Espero que os haya gustado Si os ha gustado Un like favorito Os agradecería muchísimo Si habéis jugado el juego Dejadme en los comentarios A ver que os ha parecido Y nos vemos en la siguiente Adiós